Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, si no se han suscrito, los invito a que se suscriban con la campanita y dejan su chilemoso like. Porque si no, se les va a poner morrao y chao el dedo gordito. Hoy vamos a ir a un lugar que yo ya he ido, pero ustedes creo que no han ido, yo los voy a invitar para que vengan conmigo para que les enseñe a donde vamos a ir. No se vayan a perder del video y por favor acompáñenme hasta el final y vámonos. Créanme, les va a encantar. Y ahora sí, vámonos. Ya llegamos al lugar donde los traje a todos ustedes. Acompáñenme para adentro para que miren qué bonito está y el menú sabroso. ¡Vamos! Hasta tienen juegos, hasta tienen juegos, vamos a ver el llan de menú para ver que vamos a pedir. La ordenamos y la ordenamos 4, pero como es buy 4, get 1 free, agarramos 5 y pues vamos a ver que nos dan. ¿Ya llevas tu bebida? ¿De qué es la tuya? ¿De fresa? Esta es la mía que es de mango. ¿Y las tuyas de qué son Diego? Una de café, una de piña con mango y otra no sé de qué. No sé de qué son, pero llevo muchas bebidas. Ahora sí, vamos a probar antes de irnos. A ver, prueba el tuyo, chidito. ¿Mande? Vamos a ver. No pruebe la boboba, pero sabe rica. ¿Sabe rica? Ajá. Tú, Diego, a ver. ¿Qué es el café? Caramel, ice caramel, maquillado. A ver, ¿está muy fuerte? ¿Está fuerte? Sí, está fuerte. ¿Pero te gustó? A ver, prueba una de las que tienes. ¿No pediste una con boba? No. Yo, yo, ya probé mi boba y es bien raro. ¿La tengo en mi boca? Uh, este está bien bueno. ¿Mande? Este está bien bueno. Este está bien bueno, ahorita lo pruebo. Pero ponle el popote. ¿Mande, chino? ¿Sentí la boba? Ajá. Solo leí, solo usé mis dientes para morderlo y que es que había como agua adentro. Sí, ¿qué te pareció la strawberry boba? ¿Te gustó más este o de la vez pasada que probamos? ¿Este? Este. Miren, yo, yo, el mío es de mango con boba de mango. Vamos a probar, ¿eh? Dale a sirá, papi. Como el mío, ¿verdad? Está bueno. Este está bien bueno. ¿Hubieras comprado algo que tuviera boba, digo, porque está bien bueno? Pero dejo que por otro. ¿Estas bolitas? ¿Pero es el mío? La otra vez la probamos. La otra vez vinimos. Esta es la segunda vez que vinimos con chino, ¿verdad, mi hijo? Ya les habías dicho. Pero, y la primera vez, agarré crystal boba y chocolate. Y al principio me gustó, pero luego no. No. Y es la segunda vez que vinimos. Yo no quise probar algo diferente. Yo pedí lo mismo. Y de verdad que está. Miren, cuando uno le toma, sale la bolita. Deberá probarla, ¿está? Sí, mira. Está bien buena. Cuéntenos quién ha probado esta bebida con boba. Chino, ¿te gustó la boba? No me gustó. No. Cuéntenos quién lo ha probado, ¿verdad, chino? Para saber si les gusta, no les gusta o nosotros la recomendamos, chino. Sí. 100%. Vamos a la siguiente parada. Siguiente. Ok. ¿A dónde llegamos, chino? Al parque. Llegamos a un parque a caminar un ratito y miren, ¿ahora cuál vas a probar? ¿Cuál es? ¿El mango? ¿Dónde está? El mango pineapple frutti. A ver, pruébalo a ver qué tal. Taste test. ¿Te gusta? Es que tiene como que algo como pineapple. Pues es de piña. Ok, bájate la antes para irnos a tomar acá abajo y ir a caminar. Miren qué bonito este parque. Ya habíamos venido antes aquí, ¿verdad, mijo? Ajá. Antes hemos venido aquí solamente que esas lanchitas que se ven ahí, miren, la rentan para andar en todo el laguito, pero ahorita está cerrado. No sabemos si estoy cerrado por el clima o porque hoy no abro, ¿verdad, Diego? Creo que es por el clima. ¿Mande? Creo que es por el clima. Será por el clima. Yo creo que es por el clima. El chino va por la sand. Siento que estoy en la playa. A ver, Mande, ¿no te escucharon? A ver, una vez más. Siento que estoy en la playa. Estás en la playa. ¿Quién no está aquí? 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 Vamos a ir. Entramos. Papi, irá. Papi, irá. Papi, irá. Papi, irá. Diego, el destino nos está diciendo algo, es un gimnasio gratis. O sea, está un gimnasio completamente gratis, vean. Nos vamos a ir bien ponchados de aquí. Creo que el destino nos trata de decir algo, Diego, ¿no te llega algo? Sí. ¿Qué? Que nos tenemos que volver fit. Tenemos que volvernos fit. ¡Oh, mami! ¿Te acuerdas cuando fuimos aquí con los barcos que llegó como agua? Ajá. ¿Te acuerdas a llover? Sí, sí me recuerdo. Me recuerdo que vinimos y andábamos en la lanchita. Bien fan. Bien fan, pero esa vez empezó a llover y nos sacaron de ahí, Diego, ¿sí te acuerdas? Nos sacaron de adentro porque empezó a llover, empezó la tormenta. ¿Mande? Sí, lo que pasa es que con la lanchita podemos andar todo esto aquí, todo, todo, todo. Pero después volveremos otro día. Otro día. ¿Acá señor? ¿Qué crees el perro? Yo quisiera saber, Diego, yo quisiera saber cuántos pies de hondo está aquí. ¿Cómo 10? ¿15? Miren, vamos a la mitad, todavía nos falta toda esa vuelta hasta llegar. Mami, ¿has pisado en una popó? ¿Mande? ¿Has pisado en una popó aquí? No. Es que hay miles. Miren lo que acaba de dar su papi de chino. ¿Qué es, Diego? A ver, mi amor, deja. ¿Qué uñotas traen? No sé qué. A verlo. Es un chapulín. Se va a caer chino. Déjalo. Déjalo ser libre. ¿Hola? ¿Dónde cayó? Miren ahí. No, papi, no lo vayas a pisar chino. ¿Dónde está mi amor? Oh, sí. Ay, ya brincó. Corre por tu vida antes de que te... Diego, déjalo. No, no más que le pasará para allá porque se lo pija. Este es para allá. Miren, ya dimos toda aquella vuelta. Miren, ya vamos más de... Ya vamos más de ventaja, ¿verdad, Diego? Pero todavía nos falta todo. Tienes calor. ¿Tienes calor? Pero está un poquito fresco, mi amor. No te quites tu sudadera. ¿Mande? No, no es el único que viene comiendo pinas. Alguien más viene comiendo pinas. Enséñales tu bolsa de pinas que traes, Diego. ¿Miren? Ya casi te las terminas. No las terminamos. Miren un calcetín. ¿Ese perro? Sí. Uy, se lo vamos a choco. Pink. Pink. Esta caminadita me hizo sentir muy bien de todos los días que he estado en la casa. Estuve seis días dentro de la casa, pero ahora mi mami y mi papi me sacaron a caminar y me siento bien. Y prontito también voy a estar regresando a la escuela. Pero gracias a todas esas personas que me dejaron esos bonitos comentarios y que me dijeron que estaré en sus oraciones y que me dijeron que les echaré muchas ganas. Gracias a todos ustedes y vamos a acabar este recorrido. Pero ya me he vestido de este pequeño videíto. Espero que les gustó este video y que dejan su like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.